Muy buenas a todos, aquí Kyro se está emitiendo desde la estación del terror, otro episodio más de Ratchet Cladator. Vamos al duelóndromo a enfrentarnos a Ace Hardlight. Torneo de Libertadores. Otra vez con munición infinita. Va muy bien. Y con enemigos pequeños, que es lo más gracioso. Nivel 4 de Mediador. Vaya. Y ya está. Si me ponen minas infinitas, reventar. Podré poner el suelo minado. Me explico. En vez de poner las típicas 12 minas que quizás se pueda. A lo mejor puedo poner 20.000. No creo. Si no me peta el huevo. Serían demasiadas identidades cargando y... Y lo mismo tampoco es plan. He tratado que no haya saltado ningún comentarista diciendo que que va a estar la etapa. Es como tener RPGs infinitos. Es demasiado fácil. ¡Bum! 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 Y ya. Y ya, ¿eh? Joder. Por fin ha subido la ronda. ¡Oh! Ha cambiado las... El arma. Ahora es el destructor. Nivel 4 destructor. Nivel 4 destructor B6. Me se me ha olvidado subir a esta arma de nivel con la tontería que dije... No, no. Es que voy a subir todas las armas. Y se me olvida esta. Como ya le escogí el oro escudo, el generador de oro escudos. Vamos. No lo he usado. O sea, no lo tengo comprado y no le he quitado ni el precio ni nada. Un poco veo la necesidad de comprar... De ponerlo. Si me dices que fuera como el Raxity Clan 3. Que te cubría a ti entero. Pues todavía. Ronda 4 de 4. ¡Quieto, bicho! No, solo dos últimos. Y estupendo. Ya se ha acabado. Mi madre siempre decía que lo que no mata importa. Lo que no mata importa. Es la hora del terror. Lo que decimos es... Lo que mata sube la audiencia. Y es más, en esta ronda matar a tus oponentes te hace más y más rápido. ¿Qué dices? Es lo que pensaría mi madre de esto. Contra más mate, mejor. Enferredador 128. Pues ya está. Coño, me ha caído el Leviathan de la cabeza. Otro fuera. Voy que ardo. Voy a mover la aceleración que estoy pillando ahora mismo. ¡Corre, Ratchet! ¡Corre! Ya está. ¡Madre mía, qué chetada! Ahora sí que soy el soldado chetado, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Dispara hasta más rápido, por favor. Yo creo que me metí más hard light así. Me dura entre cero y dos segundos. Sí. ¡Wiii! Soy flash. Flash. ¡Venga! Flash, 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 flash. Soy flash. Nanobar. Nanotástico. ¡Poing! 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 ¡Preparad! No se puede tocar Hala, dos minutitos y ahora contraéis ¡Vaya! ¡Escucha al público, Juanita! Noches como esta hacen que me alegre de haber dejado mi carrera de bailarín ¡Esta noche tendrá lugar el encuentro más esperado de la hora del terror! En una esquina, el gran exterminador campeón invicto Una leyenda de su tiempo, Ace Heartlight Y en la otra, con un peso de 44 kilos La mayoría de los cuales son pelusilla y grasa, Ratchet Escúchame, que trece Me gustaría no acabar contigo tan rápido Así que al menos intenta que sea interesante mientras dure, ¿vale? Tú te vas a cagar A ver qué figuritas se compran ahora, Lombax ¿Estoy siendo demasiado bueno contigo? Pues sí Eso sí que ha dolido Ah, bueno, se pone escudito Ten cuidado, ¿eh? ¡Nenaza! Y encima se regenera Y ahora el broche de oro Pequeño roedor ¡Lo vas a pagar caro! Exterminar es mi trabajo No puedo evitarlo Me encanta Luchar No hay dolor No, no hay dolor, pero te estoy pegando la paliza de tu vida Me he dado cuenta de que me voy enfrentando a los... A los Exterminators Quizá debería intentar Bueno, el grupo Exterminators Los robos luchadores Desaparecen ¿Ya está? Pues sí que... Dos minutos más dura, como quien dice ¡Atención! ¡El nuevo Libertador! ¡Hala! ¡Ratchet! ¡No puedes vencerme! Solo eres un roedor enano Con una gran llave inglesa Quietecito, Ace No te pongas en ridículo ¿En ridículo? Nada de eso Soy Ace Harline En su día fuiste un héroe, Ace Se está moviendo, Ace O sea... ¡Ratchet! No dejes que Vox Te haga lo que me hizo a mí Ahora tú eres el héroe ¿Querías verme, Vox? Chaval, eres el máximo campeón de la hora del terror Toda la galaxia quiere verte Verás, chico He hecho todo lo posible por convertirte en una estrella Seguro Haciendo de ser un despreciable don nadie A ser la máxima celebridad de la galaxia Sí Y por eso en tus noticias me calumnian cada seis segundos ¿Calumniarte? ¡Ah! Estaba forjando tu imagen de chico malo ¡Ah! Y así es como me lo agradeces Pues sí Vamos a ver, no seas niño Estoy a punto de ofrecerte la oportunidad de tu vida Te convertiré en el nuevo capitán de los exterminadores La estrella del espectáculo Piénsalo, nos haremos ricos Venderemos muñecos de Ratchet Deportivas de Ratchet Desodorantes de Ratchet Cereales olejeras y colonia de Ratchet Refrescos, bebidas alcohólicas y energéticas Caramelos Tendrás contratos de cine, discográficas, televisión Videojuegos Y anuncios, 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 anuncios No hay trato, Vox ¿Qué? ¿Qué has dicho? Yo no soy tu marioneta, Vox ¿De verdad crees que mataría a otros héroes para hacerme rico? No solo eres un corrupto, también un estúpido Acabas de firmar tu sentencia de muerte ¿Hemos acabado? Dejad que se vaya Uy Sí, señor Vamos a necesitar una campaña final de la hora del terror Ahora qué Porque eso es la Quieto, que se puede mejorar la llave No sé para qué voy a mejorarla más Pero, bueno ¿A qué planeta voy ahora? Si ya ha acabado Con el Scarlet y todo Me faltan un montón de puntos todavía Pero se he hecho toda la mierda de desafíos Vale Pues esto El gradador veterano se ríe de las hordas de despiadados robots Pero ¿Podrá alguien destruir toda una legión sin destruir daño? Pues que Dios masista Este modo de desafío es retomadamente desagradable, Juanita Nuestro participante debe destruir a todos los enemigos sin sufrir un rasguño Ya está El decimino de acuño Ya está Con las torreditas Este modo de desafío es retomadamente desagradable, Juanita Nuestro participante debe destruir a todos los enemigos sin sufrir un rasguño Ponedme la velocidad que tenía hace tres desafíos Verás tu carrera Bueno, dos Muere Gracias, caballero ¡Kadum! Nivel 5 de destructor P6 Estupendo Voy a poner el flanqueado Me ha quedado en una ronda más Para casita Última ronda Si es que la torreta reparte mucho, tío Las torretas reparten mucho, lo siento mucho Pero es que ya sí Ahora, cuerpo a cuerpo Vale Mientras no me tenga que cargar a un exterminador así Con la llave solo A que me cargo No, ni de coña Casa No revienta, ahora Casi, pero no Que gusto se ha llevado el robot Y ahí ni te cuento Vale, esto encima es una caja de nanotech Va muy bien Tu casa Tu casa Reparto Reparto Droga Reparto Droga Oiga Reparto Droga Un fuego también Ya está Tengo todo desafíos hechos La joya de la corona Pues vale Ataque zombie Esta noche Los Estrellas Oscuras Enfrentarán A zombies Robóticos Como somos compasivos Hemos ofrecido a los zombies Un precio especial Si vencen a los Estrellas Oscuras Los transformaremos En robots Claro Que no podemos hacer Semejante cosa Pero estamos en la semana De los sondeos de audiencia Que cabrones De verdad Ah, me queda su munición Y te calmas Y te atiquieto Te atiquieto Perfecto Uy, azote Gracias Eh, ataque zombie Solo zombies Cabrones He visto a uno disparando ahí Otro Un minuto y pa' casita Muerto Muerto otra vez Perfecto Nivel 4 Pasarela De robots No sé a que viene el trofeo Pero vale Mola Voy a por el mediador Igual empezáis A veréis muchos robots No quería decirlo Pero Igual os estáis calentando Demasiado Pregunto Yo pregunto Vale Vale No tengo munición Lo que sea Pilla El arma que sea Vámonos de aquí Queda un segundo Ala Os jodeis que me he liberado Siguiente Estoy conseguiendo puntos Para entrar en la última En la última zona Por lo que se ve Veamos cuál es el siguiente reto ¡Eh! No puedo leer eso ¿Quién escribe los textos? Ponte gafas Hay un error Eso es gramaticalmente icono Eh ¿Y dónde está mi almuerzo? Tengo hambre ¿Qué hacéis vosotros aquí otra vez? Vaya presentable noticia Vaya, vaya ¿Y qué tengo que hacer aquí? Tirad PMs A dicho siniestro Pues vale Nivel 5 de mediador Joder Ya tiene bastante Ya tiene un daño considerable Pero alguien me dice ¿Qué se supone que tengo que hacer? Sin munición de mediador Perfecto Una Dos No, mierda Francoteador Preparado Quien sea que tiene un PM Que por algo Me están dando una opción Que será por algo Solo me queda una rondita Y vale Voy a decir ir para casa Y para decir Te desafío Venga Que coño es eso ¿Qué coño es eso? Eso ya No, acaba ya la ronda ¿O qué? No acaba No 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 sé ¿Para qué es eso? Pues ya está Siguiente Zona final Que nadie se mueva de su asiento Es hora de jugar Al fútbol monstruoso Para ganar Ratchet tendrá que impedir Que hordas de monstruosos enemigos Lleguen a la zona objetivo Como buenamente pueda Vale Bien Una fila de torretas Ya está Y otra aquí por sacar Solo tengo que activarlas Cuando voy Cuando me he pasado Y ya está todo hecho A ver si En planto una más No pasa nada Un poco más de rapidez Reparto esto Para gratis Pero no os paséis Tira la bomba Perfecto No me toquéis la base Tiene que tocar Madre mía Me está yendo Lagueada la consola Esto va a reventar Ya verás Queda un minuto Y la consola va a peta Ahora escopeta No escopeta Me casa Nada eh Aguantando como machote Ni el abismo de Henn Fue tan épico Muy bien Muy bien Muy bien No se procurra No se procurra Y usa No Interceptado Joder Joder Esta es un munición Esto va a ser una guerra Por desgaste Creo yo Hay que bajar Trásticamente Acá hay una ahí Hijo de puta Uy Cabrón Cómo se había colado ese A la siguiente A ver Que hay que hacer más Pues sí que Sí que hay Sí Terreno elevado Esto está que arde Nuestros trabajadores De La hora del terror Han remodelado Totalmente La torre de energía Esos tíos son bobos No tienen ni idea De diseñar Una arena de combate Los estrella oscura Están perdidos Vale Nivel 7 Modificación de puntería Ya estamos con las plataformas Que cambian Venga Cambia Muerto Anda Toma por saco karateka Un balanceador Uy Y uy Y boing Ya está Y para hacer Onomatopeya Que Si no Me emociono demasiado Venga Vaya Ehm Alguien me explicaba Que coño Está esto Nada Tampoco tirador Vale Ahora está Ah que casualidad Ha cambiado la posición ¿No? Venga a tu casa No tengo revolucionadores No tengo revolucionadores Vale Uy Plataformas que se caen Madre mía Madre mía con la torre del reloj Madre mía con la torre del reloj Jump Y jump Jump Y jump Y jump Mierda la lio Ah pues no Jump Perfecto Jump Perfecto ¿Ahora qué? Ya he llegado Nivel 10 Fusillo antimateria Más con el disparo A ver que arma tengo más A punto de subir de nivel también Esta arma es bastante contundente Y creo que yo Creo que yo no Creo que yo Tendría que subir de nivel Porque te pito dos veces la misma Déjalo Pues ahí está La estación fantasma Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí Así que Like favoritos Comentad si os ha gustado Y Hasta luego